Buenas noches Quiero entregarte mis sueños Tu voluntad hacen ellos Mi corazón te lo entrego Enamórame de ti Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciarme Enamórame de ti Señor Que tu presencia Me inunde Hace de mí Un hombre nuevo Cámbiame Renuévame Enamórame Enamórame De ti Señor Quiero entregarte Enamórame De mi sueño Quiero aprender a escucharte Quiero saber que es amarte De tu verdad yo saciarme Enamórame 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 De ti Señor Señor Que tu presencia Que tu presencia Me inunde Me inunde Hace de mí Un hombre nuevo Un hombre nuevo Un hombre nuevo Cámbiame Cámbiame Que tu presencia Que tu presencia Me inunde Que tu presencia Me inunde Renuévame, enamorame, enamorame, enamorame de ti. Señor, enamorame, Señor, Jesús, solo tú eres signo de mi amor, Señor, enamorame, Señor, Jesús. Mi Dios, mi Salvador, Jesús, enamorame, enamorame. Mi Salvador, dueño de mi corazón. Mi buen Señor, mi amado Rey. No hay nadie como tú, nada como tu amor. No hay nadie como tú, nada como tú. Vamos a cantar una canción y la hemos cambiado un poquito. Mis hijas la escucharon y me dijeron, no, papá, no. Pero, bueno, yo espero que ustedes no digan lo mismo en esta noche. Pero esta es la canción que yo escribí en uno de mis cumpleaños. No les voy a decir a cuál. Y expresé al Señor el anhelo de mi corazón por Él.